¿Por qué estudias en Ingeniería Comercial? Porque es la carrera con mayor empleabilidad en el mercado laboral. Porque al egresar, puedes empeñarte en cualquier institución que tú quieras, ya sea pública o privada. Nuestro sello en la Universidad San Sebastián es la innovación, emprendimiento, desarrollabilidad de blandas y trabajo en equipo. Que tu universidad y carrera te diferencie del resto de los ingenieros comerciales, sí importa.